El blanco vive en su casa de madera con balcón El negro en rancho de paja en un solo paredón Y aunque mi amo me mate a la mina no voy Yo no quiero morirme en un socavón Yo no quiero morirme en un socavón Don Pedro es tu amo, él te compró Se compran las cosas, a los hombres no Y aunque mi amo me mate a la mina no voy Yo no quiero morirme en un socavón Yo no quiero morirme en un socavón En la mina brilla el oro al fondo del socavón El blanco se lleva a todo y al negro deja el dolor Y aunque mi amo me mate a la mina no voy Yo no quiero morirme en un socavón Cuando vuelvo de la mina Yo no quiero morirme en un socavón Yo no quiero morirme en un socavón Y aunque mi amo me mate a la mina no voy Yo no quiero morirme en un socavón Yo no quiero morirme en un socavón Don Pedro es tu amo, él te compró Se compran las cosas, a los hombres no Y aunque mi amo me mate a la mina no voy Yo no quiero morirme en un socavón Yo no quiero morirme en un socavón En la mina brilla el oro al fondo del socavón El blanco se lleva a todo y al negro deja el dolor No quiero morirme en un socavón Yo no quiero morirme en un socavón Y como siempre me mueres